hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección del logro express y hoy lunes vamos a sacar un logro fácil y rápido bueno el más rápido que podemos encontrar ahorita ya de momento en este juego que es kingdom new lands un juego que está como parte de los free play de ya saben aprovechamos un juego para sacarle cinco logros durante cinco días un logro diario para cobrar esa tarjeta de logra más gana más que nos da 50 puntos al día por sacar un logro y bueno pues vamos a aprovecharlo hoy lunes como les digo vamos a sacar el logro vamos a intentar subirlo a los primeros minutos del día lunes por cuestiones de trabajo no lo puedo hacer como otros lunes que desde el segundo 1 a las 12 de la noche ya estaba ya estaba en el canal ya estaba listo el vídeo para que ustedes lo puedan ver yo creo que éste se va a pasar algunos minutos pero lo vamos a tratar de hacer lo más rápido y lo vamos a tratar de subir lo más pronto posible nosotros que es lo que tenemos que hacer bueno pues vamos a tratar de conseguir todas las monedas posibles este logro se va a sacar en el segundo día o sea tenemos que esperar a que llegue el segundo día mientras vamos a recolectar monedas y si y pues le vamos a dar algunas monedas a los a estas personas que encontramos para contratarlos no es necesario tener a todos con dos o tres con eso es más que suficiente o incluso ni ni tal vez o tal vez no hay necesidad de de contratar a ninguno pero nosotros lo hacemos por cuestiones de seguridad no vaya a ser que en la noche nos vaya a salir nos vaya a salir alguno de estos monos o esos enemigos que nos que nos roban o que van por oro y que nos pueden quitar la la corona no entonces nosotros ponemos a esos a dos personas ahí como arqueros para que nos lleguen a proteger una vamos a hacer el campamento y después ya que llegue el día número 2 ahora sí vamos a hacer más grande nuestro campamento en este caso vamos a ponerle donde está la fogata vamos a entregar tres monedas para hacer más grande el campamento ahí ya lo ponemos y ahora sí tenemos que esperar a que nos dé la opción de hacer más grande todavía nuestro nuestro campamento como para ir marcando el territorio y con eso nos va a dar el logro de el segundo día y es por conseguir muros de forma de forma gratuita así se llama el logro y bueno pues aquí no se desesperen en ocasiones tarda tantito en darnos la opción ahí donde está la fogata es donde nos va a aparecer ahí ya nos está apareciendo y aquí le vamos a dar todas las monedas que sean necesarias para que empiece a levantar ya una unos muros ahí ahorita nos va a votar el el logro del segundo día aquí ya está dice el segundo día el segundo día construiste los muros y bueno pues así de fácil y así de rápido vamos a conseguir el logro del día de hoy lunes y último logro que sacamos porque recuerden que este juego se va a las 11 de la mañana hora de la ciudad de méxico ya no estará disponible como parte de los free play days y bueno este es el logro que sacamos ahora hay que esperar al día jueves para ver si hay juegos como free play days y si hay juegos para ver si tenemos opción de seguir con esta sección del logro express dependiendo de los juegos que nos proporcionen por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego